Muy buenas chavales, hace un tiempo subí un vídeo de un plugin para Photoshop para convertir una foto en dibujo. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo, os lo dejo por aquí. El plugin en cuestión es muy fácil de usar y muy completo y demás, pero es de pago. Pero he descubierto que hay una forma de conseguir un resultado muy similar, sin gastar ni un durillo. Solo con las herramientas que nos proporciona Photoshop. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen en Photoshop. Acto seguido nos vamos a imagen, ajustes, desaturar, para pasarla a blanco y negro. Ahora duplicamos esta capa, lo hacemos con control J, control J, ya la tengo duplicada. Ahora voy a invertir los colores. Esto es tan sencillo como pulsar control J, lo blanco pasa a ser negro y viceversa. Ahora voy a cambiar el modo de fusión de esta capa y le voy a poner sobreexponer color. La imagen es prácticamente toda blanca. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a filtro, otro, mínimo. Aquí podemos ir cambiando valores, dos, tres. Cuanto más radio la apliquemos, más gorda será la línea. Yo os recomiendo dejarlo en uno y en conservar cuadratura. Le damos OK y ya está, ya tendríamos el resultado final. Como veis, es algo extremadamente sencillo de hacer y el resultado es espectacular. Esto que os acabo de enseñar tiene muchas utilidades y, por ejemplo, una de ellas es lo imprimes en una hoja y se lo das al crío para que lo coloree. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!